para poder entender. Muchas gracias. Seguimos con una experiencia en la implementación de políticas de cirugía segura en el servicio quirúrgico, que está a cargo del doctor Carlos Cruz, a quien invito a subir al estrado. El doctor Carlos es médico general de la Universidad de Cartagena, especialista en cirugía general de la Universidad del Bosque, especialista en gerencia de los servicios de salud de la Universidad de Cartagena. Su enfoque profesional actual en la parte asistencial es como especialista institucional en cirugía general y la paroscopia avanzada, cirugía bariátrica y además es el jefe del grupo de soporte metabólico en el área administrativa y coordinador del departamento de cirugía y jefe de salas de cirugía del Centro Hospitalario Serena del Mar. Le damos la bienvenida, doctor Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, esta tarde lo que queremos mostrarles es describir nuestra experiencia en la apertura de un hospital, de un servicio quirúrgico con una gran expectativa de un hospital nuevo con grandes retos que queremos marcar la diferencia en la ciudad y cómo arrancar un servicio prestando o haciendo prestaciones o cirugías seguras y cómo lo hemos hecho y los resultados que hemos tenido. Bueno, antes de entrar en materia, aquí esto se corrió, pero bueno, quería recargar de que si todos estamos aquí, estamos porque estamos pensando en cómo hacerlo mejor, cómo hacerlo bien, cómo hacerlo eficiente, cómo prestar los mejores servicios con seguridad para el paciente y de la mejor manera para obtener los mejores resultados posibles, tanto institucionales, administrativos y en salud. Y es por eso que también a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud viene hablando y ha puesto los ojos sobre el tema de cirugía segura, que es una prioridad de salud pública a nivel global. La OMS habla de que hay 234 millones de cirugías mayores a nivel mundial, de las cuales un porcentaje donde se presentan eventos no satisfactorios o que generan daños, causan un 25% de hospitalización. En estos casos donde se presentan eventos, incluso una mortalidad cruda es del 0.5 al 5% de mortalidad. Y ellos hablan inclusive de un desglose que en países desarrollados va de esa mortalidad del 0.4 al 0.8 e inclusive en países en vía de desarrollo puede ir hasta casi un 10%, de un 5 a un 10% en realidad. Lo más triste es que cuando van al análisis de esos casos, la mitad de los casos fueron por causas prevenibles. Entonces lo cual nos hace mirar los ojos de que sí hay que hacer algo, porque si la mitad de esos casos eran prevenibles, ¿qué tenemos que hacer para que eso no nos suceda? Entonces también es bien importante. Con respecto a cirugía segura, hay cuatro ítems donde están poniendo los ojos y se refiere a prevención de infección de sitio operatorio, a cómo administrar anestesia segura, a cómo hacer la medición de los servicios quirúrgicos y además cómo hacer equipos quirúrgicos seguros, que quizás en este punto es donde nos vamos a enfocar y donde vamos a basar la experiencia con nuestra política de cirugía. Siempre el área quirúrgica y los que no sé qué tantas personas hayan aquí que trabajan en quirófano, siempre es una zona de alta tensión, es una zona donde hay vidas en juego, pues listo, en una UCI también lo hay, en piso también, pero usualmente el área quirúrgica es una zona candente, por decirlo así, donde es fundamental y recalca, esto es tema de la OMS, el trabajo en equipo y ellos recalcan que es el núcleo y es esencial que ese trabajo en equipo, de la manera como se haga y de la calidad como se haga, termina en una práctica segura para lograr el objetivo que queremos, que es una cirugía segura. Pero no es suficiente trabajar en equipo, hay también que ver cómo trabajamos en equipo para poder trabajar con calidad y hablan y resaltan de una cultura situacional, de unos patrones de comunicación efectiva, haciendo una comunicación asertiva, depende también de las habilidades clínicas de los prestadores y también teniendo una conciencia de nuestro entorno, qué tenemos, qué no tenemos y con qué contamos en la institución. Y además recalcan también que es súper importante tener una vigilancia de rutina para evaluar y medir sus resultados de los servicios quirúrgicos. No sirve de nada hacer las políticas si no medimos cómo lo estamos haciendo o de pronto el primer mes lo hacemos muy bien, el segundo bajamos, el tercero cumplimos y esto tiene que ser constante porque no podemos bajar la guardia en ningún momento. Yo los quería poner en contexto un poco de cómo arrancamos en el hospital y cómo estamos en el día de hoy. Le traje dos pequeñas diapositivas solamente para contextualizar. Abrimos el hospital el 12 de abril del 2021, abrimos el servicio de hospitalización y el área quirúrgica. La primera cirugía se hizo el 14 de abril del 2021, hicimos una cirugía bariátrica. Esto nos permitió en el año 2021 atender 502 pacientes en salas de cirugía. Cuando abrimos el hospital, abrimos con 22 camas de hospitalización, donde teníamos UCI adultos, UCI pediátricos, hospitalización adultos y hospitalización pediátrica. Contábamos con dos quirófanos, que son los que hoy en día ya son los quirófanos de obstetricia. Ya nos mudamos, ahorita también les muestro eso. Y hablemos con departamentos de cirugía, ortopedio, urología, otorrino, neurocirugía y ginecología, más no obstetricia, cuando iniciamos. Hoy en día se han abierto diferentes áreas. Ya tenemos urgencias, tenemos hemodinamia e intervencionismo, está obstetricia. Recientemente abrimos cirugía cardiovascular. Ya no solamente tenemos las dos salas, que ya hoy en día son de obstetricia, sino que en nuestra zona quirúrgica ya tenemos tres quirófanos más, de los cuales próximamente nos entregarán cuatro más, para un total de siete, más las dos de obstetricia, nueve. Contamos con 71 camas de hospitalización, que antes de fin de año debemos pasar a 100, y en el transcurso del próximo año debemos llegar a 150. Y en lo transcurrido del año, hasta 30 de septiembre, llevamos 870 pacientes atendidos en el área quirúrgica. Esta fue la curva de evolución, desde nuestra apertura hasta septiembre, en número de casos atendidos en salas de cirugía. Les pongo estos dos puntos, o estos picos, que fue en el mes de marzo, cuando abrimos el servicio de urgencia, y abrimos la segunda sala de manera permanente, y a finales de julio que abrimos la tercera sala de cirugía. Bueno, eso era para ponerlos en contexto. Ahora sí. El tema de cirugía segura se basa en esta política, que está en nuestro sistema de información Almera, que se llama cirugía en el sitio correcto, con el procedimiento y paciente correcto, en procedimientos quirúrgicos e invasivos médicos y odontológicos. Es una política que está en nuestro sistema de Almera, cualquier empleado de la institución, desde cualquier computador, se le asigna clave, lo puede consultar. Y recalcamos que todo el personal que ingresa al hospital, durante sus inducciones, se le hace un énfasis muy importante en políticas estratégicas, dentro de estas es muy clave, esta política. Cuando hablamos de esto y quisimos presentar nuestra experiencia, entonces trazamos el objetivo de que lo que queremos es evitar o minimizar eventos de riesgo en el servicio de salas de cirugía del Centro Hospitalario Serena del Mar, a través de la adherencia al cumplimiento de las pausas de seguridad en el primer semestre del 2022. Por eso las mediciones que les voy a tomar y que les voy a mostrar son de enero a junio del presente año. Además, iniciamos a hacer esta medición de este indicador, fue a partir de enero de este año. Bueno, la política, en grosso modo, lo que busca es trazar unos lineamientos o una ruta para controlar los factores de riesgo en procedimientos de salas de cirugía. Lo que buscamos es reducir eventos en la atención de una atención o que se generan de una práctica inadecuada por errores en la identificación del sitio operatorio, del procedimiento quirúrgico y un paciente equivocado. Esos son los tres pilares de lo que buscamos con nuestras listas de chequeo y nuestra política. Sito operatorio, procedimiento y paciente. Que no nos equivoquemos en eso. ¿Cómo lo hacemos? Se basan en varias estrategias. El primero es la marcación del sitio quirúrgico. La debemos realizar antes de iniciar el procedimiento y con el paciente despierto, lo cual es fundamental. Es responsabilidad única y exclusiva del médico tratante. No lo puede delegar en residentes. Bueno, en el hospital no tenemos ahora residentes, pero no lo puede delegar en médico general o en otro personal del equipo quirúrgico. Y además debe ser en un lugar visible y el paciente tiene que estar consciente de dónde se le está marcando y se corrobore el procedimiento que se le va a hacer además. Las verificaciones de la lista de chequeo quirúrgico. Ya ahorita les voy a hablar un poco más en detalle al respecto. Las pausas de seguridad intraoperatorias, que son dos. La pausa de seguridad antes de iniciar el procedimiento y la pausa de cierre antes de finalizar el procedimiento. Y esta es otra parte de la política de procedimientos que se hacen fuera del quirófano. Aparte de esto, que es de gestión propia y directa de salas de cirugía, además el departamento de calidad nos apoya con rondas de calidad, seguridad, hace pacientes trazadores. Tenemos una cultura, como decían en la charla anterior también, somos una institución que promulga y promueve el reporte. No somos punitivos, no es para castigar, solamente ver en qué estamos fallando, hacer un alto en el proceso, pensar y corregir. Y ver dónde estamos fallando para reentrenar o retroalimentar. Y obviamente también se hace una búsqueda activa en las historias clínicas. Esta sábana que ven aquí, y yo se las quise también traer acá, esta hoja lo tienen todos los pacientes que pasan por quirófano en esta institución. Esta hoja entra con el paciente desde que el paciente es recibido o lo recibe la auxiliar de enfermería antes de entrar a la zona quirúrgica. Y aquí es muy complicado que lean, pero esta parte lo que dice aquí es con el paciente despierto. Y la primera entrevista que tiene el paciente fuera de quirófano es donde se revisa su documentación. Trabajo, los consentimientos informados, cumplió ayunos, una serie de preguntas. Y todo esto es con el paciente despierto antes de entrar a quirófano. En esta parte, ya en salas de cirugía, donde vuelve y se verifica nombre, identificación, nombre del procedimiento, nombre del cirujano. Y brinca a la segunda, o pasa a la segunda hoja, donde el médico, además de plasmar en el paciente con marcador indeleble el sitio operatorio, también lo traza y lo registra para que pueda ser tangible y medible el lugar donde hizo la marcación del paciente. Firma, fecha, hora y nombre elegible del médico. En esta zona, enfermería registra con respecto a insumos, equipos biomédicos, que también requiere durante el procedimiento. En la tercera hoja, ya es con el paciente dormido, por decirlo así. Y esta es la pausa de seguridad. Justo antes de nosotros iniciar el médico o el cirujano, antes de iniciar el procedimiento, se hace una pausa de seguridad que usualmente es liderado por el anestesiólogo de la sala, donde todo el equipo que se encuentra en quirófano hace literalmente la pausa y todos decimos pausa de seguridad y anestesiales, conjunto con enfermería, nombre, cédula, procedimiento, lateralidad, profilaxis antibiótica, instrumentación confirma si tenemos todos los equipos biomédicos instrumental y confirma el médico el procedimiento también y alergias y profilaxis antibiótica, si aplica. Y esta última cuarta hoja es donde está la pausa de cierre. Entonces, justo antes de cerrar la cavidad o terminar el procedimiento, también hay una lista, conteo, gasas, compresas, patologías, muestras para cultivo, y aquí tratamos de plasmar y que para que esto sea medible y tangible. Estas son repeticiones porque hay pacientes en los cuales intervienen más de un cirujano, más de una especialidad y pueden llegar o entrar en momentos quirúrgicos diferentes, entonces hacemos dobles pausas. Si de pronto entra cirugía y después entra urología y no entraron al mismo tiempo, se hace doble pausa. Nos apoyamos en tableros de control dentro del quirófano para que estas hojas también sean fáciles de manipular o que sean más tangibles y visibles para el resto del equipo quirúrgico. Y contamos con dos tableros de control. El principal es este, este es un ejemplo de un paciente que operé, obviamente taché el nombre y el documento, pero miren que aquí está tanto la pausa de seguridad como la pausa de cierre, está la lista de chequeo del principio y están todos los ítems que hacemos, la lista de chequeo con pacientes despiertos, equipo humano, los nombres, nombre del procedimiento, qué sí se hizo, la posición quirúrgica, la marcación del sitio y plasmamos la pausa de seguridad. Ese es el registro que tenemos y eso lo plasmamos en la sábana que les mostré y esa es la manera de nosotros medir uno de los indicadores de esta política. Al final, hacemos la pausa de cierre como... La pausa de cierre, donde está el conteo de gasas, compresas, hay patología, si tuvimos algún problema con el instrumental o el equipo biomédico, nos faltó algo y plasmamos la hora de la pausa de cierre. Hay un tablero adicional para cirugías mayores o cirugías más complejas, donde necesitamos tener mayor detalle de algunos insumos o elementos, compresas, gasas, entonces tenemos este otro tablero, que se llama un tablero de control auxiliar, donde también está el enfoque de todos los datos del paciente y acá un espacio libre para lo que lo quieran utilizar y considerar el equipo quirúrgico. Bueno, en Cartagena, hace 11 años estoy, yo soy de Cartagena, y hace 11 años regresé de Bogotá, donde me especialicé, y en muchas instituciones se preocupaban mucho por la política de calidad en quirófano. Unas más que otras, pero en realidad todas se preocupaban. Pero impregnar con mayor énfasis, volverlo medible, volverlo tangible, y permearlo en la cultura organizacional, fue yo pienso que uno de los principales retos para Serena del Mar, para que se cumpliera y que tomaran conciencia de la importancia y de los resultados que esto pueda llevar en el cumplimiento de estas estrategias. Yo pienso que eso fue lo más difícil. Fue una labor de enfermería, instrumentación, en mi departamento, bueno, todos los coordinadores de los departamentos quirúrgicos, donde hay una mezcla de médicos de afuera, médicos locales, así pasa también en enfermería. Entonces, no fue fácil realmente, pero yo creo que lo hemos conseguido, y eso fue lo cual quisimos mostrar nuestra experiencia de ser medible y visible, si en realidad está funcionando o no, y si esto da resultados o no. Entonces, como yo les decía, al principio en la inducción, esta política, todo personal que entra a la institución, se le recalca. Semanalmente hay un horario protegido en quirófano, que son los miércoles de 7 a 8, donde la coordinadora jefe, junto con la coordinadora de central de austerización, hace reuniones semanales con todo el personal de quirófano, donde repetitivamente van recordando diferentes políticas institucionales, de las cuales está esta. Yo como coordinador del departamento de cirugía, también tengo una reunión mensual con mis líderes de secciones, y también cada dos o tres meses les doy un recordero de las principales políticas y de la importancia de cumplirlas y no bajar la guardia al respecto. También es muy importante para nosotros que el diligenciamiento correcto de las listas de chequeo. La OMS dice que las listas de chequeo deben cumplir simplicidad, que sea aplicable y que eso se pueda traducir en mediciones. Si no cumplen esos tres factores, podemos tener una lista muy bonita, pero si eso no lo podemos traducir en ver cómo estamos, pues no nos sirve de nada. Entonces también mucho énfasis en que llenaran adecuadamente el tablero, a que llenaran adecuadamente la sábana, que fuera elegible, y que también existiera el registro de las firmas, tanto de enfermería como de los médicos y anestesia, para que esa es la única evidencia que nos queda, que estamos cumpliendo o no los procesos. También el momento correcto de hacerlas, porque no es en cualquier momento también, y que apoyarse y utilizar los recursos con los que contamos. O sea, no queríamos que los tableros se quedaran de adorno en el quirófano, sino que lo usaran. Y eso también fue el principio complicado. Al mismo tiempo, que esto fluyera naturalmente y permear la cultura, fue otra cuestión difícil, pero yo creo que lo hemos logrado, y ya lo vamos a mostrar que sí lo hemos conseguido, porque en algunos momentos estaban pensando más en el cumplimiento de todo esto, y el acartonamiento de que tengo que cumplir la lista, tengo que cumplir el tablero, y se estaban olvidando del paciente. Yo creo que ya estamos en un punto y un equilibrio, donde estamos enfocados en el paciente, cumpliendo todas estas políticas de seguridad. Y yo por eso estoy muy contento al respecto. Como lo hemos hablado y como las charlas anteriores, no nos sirve esto de nada, si no tenemos unos indicadores, que esto se vuelva medible y trazable. Entonces, hay dos indicadores que son inherentes a la política, que son índice de eventos relacionados con fallas en procedimiento, sitio y paciente correcto en procedimientos invasivos. El otro es índice de cuerpo extraño olvidado en cavidad del paciente en cirugía. Estos son inherentes de la política. Y este tercero lo empezamos a levantar en enero de este año, que fue la proporción de adherencia al registro de historia clínica, trazabilidad y pausas de seguridad y cierre. Se traduce en que en cuántos pacientes estábamos cumpliendo la pausa de seguridad y la pausa de cierre. Entonces, pues los resultados son que con respecto al cumplimiento de las pausas, estamos en un promedio de 97% de cumplimiento, donde hay unos meses que estamos en 100%, 97, 99. No estamos haciendo un registro de todos los procedimientos. En realidad estamos alrededor de un 15, tomando entre un 15 y un 20% de los procedimientos de los pacientes que hacemos. Este indicador es responsabilidad del área central de esterilización con las instrumentadoras, donde ellas revisan estas hojas, toman una muestra aleatoria y de aquí toman la información para levantar este indicador. Pues yo estoy muy contento cuando nos mostraron, dirección médica todavía más contento de todo esto, pero esperemos que siga así. Y de pronto autocrítica, están como demasiado buenos. Entonces también hay que mirar como, indagar un poco, pero eso es lo que tenemos y esos son los indicadores que tenemos y sí lo estamos haciendo. Y para nosotros fue una gran satisfacción y lo sigue siendo, de que ahí está hasta junio, porque fue cuando presentamos el trabajo, pero lo que va a julio, agosto y septiembre, también estamos por encima del 95%. No tenemos ningún incidente con respecto a cuerpo extraño olvidado en cavidad, ni tampoco evento relacionado que haya una equivocación en paciente, procedimiento o sitio operatoria, así que estamos en cero también. De los 700, 800 pacientes que llevamos este año. Como conclusiones y para terminar, pues yo pienso que esto es redundante, pero la implementación de políticas de seguridad es efectivo para controlar los eventos de seguridad en un área quirúrgica. Definitivamente sí funciona. Y esto es un ejemplo, lo estamos haciendo, lo estamos cumpliendo y los indicadores demuestran de que sí sirve. También vale la pena recalcar que es necesaria la vigilancia mediante indicadores de adherencia. Nada nos sirve decir, lo estamos haciendo, pero ¿y cómo le demuestro a, de que sí lo estoy cumpliendo o no? Yo le puedo llenar, puedo tener cien hojas de estas, pero necesito tabular y ver que están siendo bien diligenciadas y que me están dando la información correcta y que necesito. También es fundamental que las herramientas que entreguemos sea un fácil entendimiento y diligenciamiento. Esto aumenta la adherencia del cumplimiento. Si yo hago una lista de chequeos que se vuelva difícil, que sea compleja, de que se vuelva un ladrillo, seguramente va a ser más difícil que la llenen y va a disminuir la adherencia al cumplimiento y diligenciamiento de las herramientas. También es fundamental que sistemáticamente estar haciendo retroalimentaciones y reentrenamientos en el cumplimiento de la política, tanto en la parte médica como en la parte de enfermería y la parte de instrumentación. Y que hasta que eso permite totalmente la cultura organizacional. Como les mostré la evolución de nuestro hospital, arrancamos con 22 camas, hoy estamos en 71, a fin de año vamos a tener 100, el próximo 150. Entonces el personal que arrancamos en abril del año pasado ya está triplicado para esta altura y entonces hay una constante entrada o ingreso de personal nuevo donde es retador para el personal, por decirlo así, viejo o antiguo, apoyar toda esa cultura de cumplimiento, de política y de seguridad para que sean ejemplo y sea cumplible. Y por último, recalcar lo que hablábamos al principio, que el trabajo en equipo es fundamental para que el diligenciamiento de las listas de chequeo y las pausas se haga efectiva y sea correcta, tanto anestesia, enfermería, instrumentación y el médico. Y esto era lo que les quería contar. Gracias. Gracias.